Respeta los silencios de una persona ante una pregunta indiscreta, vamos a conversar en esta primera parte del programa, decía con Dania Londoño, la chica de Cartagena, imagino que están todavía frescos, Dania, bienvenida al programa, frescos en tu mente, los tantos titulares que has generado a raíz de la cumbre de las Américas, que por cierto, yo estuve allí en Cartagena, no nos conocimos, pero fui parte de la delegación de CNN en español que estuvo en tu ciudad cubriendo la cumbre de las Américas en abril. De este año, bienvenida. Muchas gracias Ismael. Y que te cuento pues... La primera pregunta, ajá, sobre los titulares, ¿qué recuerdas tú al pasar estos meses de todo lo que viviste en esos días que cuentas en este libro? Bueno Ismael, ¿qué te cuento? Pues de recuerdo, me recuerdo de todo como si fuera ayer. Fue una cosa que viví que fue muy tormentosa para mí, no fue nada agradable, pero a la vez también fue como una más de mis aventuras y de todo un poco pasó, ¿no? ¿Eres o fuiste una mujer de secretos, Dania? Tú cuentas muchas cosas de tu vida en este libro. Después de leer el libro, ¿quedan todavía secretos que Dania no ha contado de quién es y de su persona? Bueno, ¿qué te digo Ismael? En mi libro yo hablo todo lo que yo pueda hablar sobre mi vida, pero hay cosas que uno también se guarda para uno mismo, que no puedes revelar. Pero en sí, en sí, hay muchas cosas ahí en el libro. Yo creo que abré mi vida en esas 200 y más páginas del libro. Ahí cuento muchas cosas. ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas o meses, horas les tomó a ti, al periodista Ángel Becasino, hacer este libro, Dania? ¿Fueron conversaciones? Sí, Ismael. Estuve durante como dos meses en un apartamento encerrada. Después de ese escándalo, no tenía cara para ver a las personas, a los ciudadanos colombianos. Y pues lo que hice fue escribir un libro, una libreta pues mía. Lo escribí y traté de acordarme de todo lo que pude, que creo que de todo no me pude acordar en ese momento. ¿Y qué te digo? Y lo escribí en mi libreta. Después cuando estuve con el escritor Ángel Becasino, pues ahí él con una grabadora, yo iba hablando, iba contándole mis anécdotas. Y lo primero que le dije al escritor era que en el libro, por favor, escribiera todo con mis propias palabras. O sea, todas las palabras que yo utilizo y que soy muy abierta para hablar. Y pues así fue el libro. Tengo entendido que obviamente después de tu historia inicialmente hubo muchas ofertas de varias editoriales. Sin embargo, cuando tú te sientas con la W en Colombia a hacer esa primera gran entrevista donde cuentas parte de lo que sucedió, pues ya para algunas editoriales decían, bueno, ¿qué más, qué nuevo puede contar en un libro? Si se ha sentado a contarlo en una entrevista de radio, ¿tú tienes conocimiento de eso? Sí, pues en la W, la primera entrevista que di, pues ahí todo el mundo me hacía mil preguntas, pero la pregunta del millón era, ¿qué pasó esa noche? Y pues ahí no podía hablar yo abiertamente qué había pasado esa noche. Yo hablé, pues lo que podía hablar delante de muchas cámaras o de las emisoras, pero de los secretos y cosas que son mías, pues no las pude decir ahí. Hay cosas que uno no puede hablar en frente de la cámara. Entonces en mi libro escribí muchos detalles de lo que pasó esa noche. O sea, todo fue detallado. Claro, y la verdad te digo que es un libro que uno lo comienza a leer, se lee muy simple. Hay detalles muy gráficos de lo que pasó esa noche que tú cuentas, pero también de tu vida y de tu infancia. O sea, creo que se da una idea de quién eres tú. Yo quiero que recordemos ahora qué fue justamente lo que pasó con el agente del servicio secreto, que según tu versión no te quiso pagar 800 dólares por tus servicios. Ellos en el libro dices que uno de los agentes del servicio secreto se monta en la barra y empieza a bailar todo erótico, pero como era gordito nos reíamos. Estoy citando algo que tú mencionas en la página 61. ¿Ustedes en ese momento sabían qué era del servicio secreto? ¿Qué razones les dieron estos hombres para estar en Cartagena? Si es que no lo sabían. Pues Cartagena es un lugar turístico y ahí van muchas personas y él era uno de más turistas y pues lo único que me parecía gracioso es que se subió en una barra a bailar todo atrevido y ya, pero no sabía ni quién era ni de dónde venía ni nada y pues tampoco en el momento me interesaba. Solamente disfrutaba verlo bailar a él. Exactamente. Lo interesante de esto es, Dania, que tú dices que en Cartagena hay muchas chicas que se dedican a la prostitución de las calles pero que hay unas pocas que hacen este servicio de escor prepago y entre esas pocas estás tú, Dania Londoño. ¿Por qué entonces esta noche no funcionó lo que es siempre tu principio de no ofrecer tu servicio si no recibes el pago por adelantado? Eh, así es, pero pues en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Y eso me pasó a mí, o sea, me equivoqué y pues el destino me dio una mala jugada. Pero entiendo que tú en partes del libro esto no lo ves como una mala jugada porque tú dices acá en una parte que hasta cierto punto tú te sientes orgullosa de todo lo que ha pasado y que una chica como tú pueda haber estado en la boca del mismísimo presidente de Estados Unidos, del director de la CIA, del servicio de inteligencia del país con la mejor inteligencia del mundo a ojos de otras personas. Entonces tú dices que en algún momento tú te sientes orgullosa por esto, ¿sí o no? Así es, pues Obama, o sea, no menciona cualquier nombre y yo estuve en su boca y pues me siento orgullosa de que moví el servicio secreto y los puse en jaque, o sea, nadie nace eso y lo hice yo. Y pues en el momento lo sentí como un obstáculo en mi vida y lo sentí muy, o sea, que fue una situación muy vergonzosa, pero viéndolo bien fue algo, una de mis aventuras, como lo he dicho, y lo he disfrutado, pero también lo he sufrido. Claro, lo has sufrido porque además tú sientes y lo describes en el libro el odio y el juicio de tus compatriotas, de los colombianos, como diciendo que tú has sido realmente una muy mala imagen y propaganda para Cartagena y para Colombia. Cuando tú piensas en tu presente y en tu futuro, ¿cómo tú analizas eso? Lo que viviste justamente, tener que estar encerrada, aislada, porque te daba hasta temor salir a las calles. Bueno, me daba temor de salir, pues ahora mismo he tratado como de llevar las cosas y enfrentar la situación, o sea, no soy ni la primera mujer ni la última que le pasa cosas en la vida vergonzosas y pues yo digo que tengo que seguir mi vida como si nada y ya. Y no creo, sí, o sea, lo que digo en mi libro es que me siento muy avergonzada, sí, pero yo creo que los ciudadanos colombianos no tienen por qué juzgarme a mí por lo que he hecho, porque igual yo no he matado, ni he robado, ni le he hecho daño a nadie. Y pues es mi vida y yo creo que, o sea, cada quien tiene que estar en lo suyo, ya me entiendes. Entonces, no creo que sea una mala imagen para Colombia, aunque la gente lo ve así, pero cada quien tiene su vida. ¿Qué te hace a ti por primera vez, Dania, tomar este camino? Cuando yo leo en tu libro que además tú dices que eras muy buena con los negocios, o sea, le vendiste un perfume a tu tía, vendieron otras cosas con tus amigos cuando tú eras bastante jovencita, ¿por qué decidirte al oficio, digamos, de la prostitución y no intentar otros caminos? ¿Tú crees que hay una razón en las circunstancias que te rodeaban? Sí, el estilo de vida, pues siempre me ha tocado llevar un estilo de vida muy alto y yo creo que la economía en Colombia no es que sea muy fácil para yo sobrellevar ese estilo de vida que yo quería y pues siempre uno escoge lo más fácil en la vida. Aparentemente era un camino fácil. Claro, hoy por hoy. No midiendo el riesgo que corría. Así es. Hoy por hoy que tú estás ahí sentada conversando con nosotros desde la ciudad de Madrid, ¿cuál es tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues ejerciendo el mismo oficio, prepago en Madrid? ¿Qué te sustenta? ¿Cómo vives? No, Ismael, mi estilo de vida ha cambiado muchísimo. Ahora estoy aquí, me estoy radicada acá, estoy con mi hijo, estoy con mi familia y pues me siento muy feliz de que he cambiado, creo que para bien y pues me siento orgullosa de mí misma porque he salido adelante yo sola, sea a raíz de este escándalo o no, pero estoy como quiero estar y pues ahora estoy estudiando actuación aquí en Madrid y estoy en eso. Ahora voy a tomar unas clases de DJ en mis tiempos libres y ya. Ok, no escuché la última parte. Me dices que estás estudiando actuación en Madrid pero mi pregunta es, Dania, porque por momentos tú hablas acá de que necesitabas la plata. Yo recuerdo una parte de tu descripción acá donde tú decías que justamente por tu hijo necesitabas trabajar, necesitabas el dinero. Entonces te pregunto, si hasta este momento en abril tú tenías la necesidad de trabajar por plata para sostener tu estado de vida por tu hijo, en Madrid en este momento entonces tienes un sustento. ¿Hay una persona, un hombre en tu vida que es el que te da la plata ya o es una fundación no lucrativa de que se mantiene Dania Londoño que hasta hace unos pocos meses vivía realmente de esto, lo que era su oficio, su profesión? Bueno, Ismael, va a sonar un poco, no sé, o sea, la gente como lo quiera tomar ya cada palabra que yo pronuncie de pronto es mala, pero al principio de todo este escándalo a mí me hacían entrevistas y cada entrevista pues yo la cobraba. Ya que a mí me gusta mucho el dinero, pues si querían una entrevista, pues ya sabían que tenían que pagarme. Entonces creo que reuní una cierta cantidad de cada entrevista que me han hecho y aparte de eso fui portada de muchas revistas que también me pagaron. Una de ellas que me pagó una suma de dinero que fue Soho y le pagó también los estudios a mi hijo, la universidad, toda la universidad completa. Entonces yo con eso estoy viviendo hasta ahora. No me he querido meter a ningún negocio ni nada porque aquí en España está la crisis muy mala, pero estoy esperando a ver qué resuelvo con mi vida en mi parte económica. Hasta ahora estoy bien. O sea, nos vamos a publicidad, pero yo quiero entender cuando tú me hablas de tanto dinero como para realmente poder rehacer una vida totalmente diferente. Cuando regresemos de la pausa de publicidad, Dania, yo quiero que tú me digas si toda esta plata que recibiste de entrevistas, de portadas, de revistas, superó el millón de dólares o es una cifra realmente tan jugosa como para que tú estés muy tranquila, serena con tu futuro. Y por cierto, aclararle a nuestra audiencia que CNN no está pagando por esta entrevista ni por ninguna de las entrevistas que realizamos en nuestra cadena, solo para evitar confusiones. Regresamos enseguida con Dania Londoño, la chica de Cartagena, la mujer que puso en jaque al servicio secreto de los Estados Unidos. Aquí cuenta su versión de los hechos. Volvemos.